Amén, amén ¿Cuántos tienen frío esta mañana? Nadie, mire, tenemos este lugar que está precioso Donde podemos alabar a Dios libre Sin frío, sin ningún pendiente Los problemas se quedaron en la casa Allá que se esperen Ahorita es tiempo para exaltar el nombre de Jesús Para darle toda la gloria al Rey de Reyes Y decirle, vine alabar tu nombre Amén Tu nombre levantaré Me delito en adorarte Te agradezco que mi vida esté Que vinieras a salvarme Diga una vez más Tu nombre levantaré Me delito en adorar Diga, te agradezco Te agradezco que mi vida esté Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar Y mi deuda pagar De la cruz al morir Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Me delito en adorar Te agradezco que mi vida esté Te agradezco que mi vida esté Dejaste el trono a la cruz Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar Y mi deuda pagar De la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Aleluya Sabe que en el nombre de Jesús hay poder Y no es en otro nombre Es en el único nombre Que hay poder Hay poder en su sangre Hay poder en su nombre Amén Aleluya Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre que inventó Es el salvo de toda maldad Tan solo hay poder ¿En quién? ¿En quién? En Jesús Quiero escribir Y con esa sanidad Tan solo hay poder En Jesús La puerta hay poder Hay poder 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 Hay poder 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 Sin igual poder En la sangre que inventó Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre De orgullo Y de pasión Tan solo hay poder En mi Jesús En mi Jesús Quiero ser libre En mi Jesús Quiero ser libre En mi Jesús Hay poder, 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 sin igual poder, en la sangre que dejó. Hay poder, hay poder, 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 sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, 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 sin igual poder, en la sangre que dejó. En la sangre que dejó, en la sangre que dejó. Hay poder en Jesús. Preciosa gracia de Jesús, que si no fuera por su gracia, que fuera de nuestra vida. Pero gracia sublime, llena de amor, llena de misericordia. Amén. Aleluya. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El rey de gloria, el rey de majestad. Convuelve al mundo, con su estuendo, y nos asombra con maravilla. El rey de gloria, el rey de majestad. Le decimos fuerte juntos. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste a mi lugar. 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 Pusiste en orden todo el caos Nos abortaste como tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Calraste tu micrófono Tu vida desde ahí Y ahora libre soy Por lo que hiciste en mí Me adoramos Digno Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte besó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte besó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte besó Tienes el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida es de ahí Y ahora libre soy Por Jesús te amo Por lo que hiciste en mí Díganle gracias por lo que ha hecho nuestra vida Oh gracias Gracias Señor Amén Buenas tardes hermanos Señor agradecidos Padre Porque tú nos das más de lo que merecemos Señor Te damos gracias por estas ofrendas Señor Por estos diezmos Para que tu engrandecimiento aquí en la tierra Señor Se cumpla como dice tu palabra Úsanos a nosotros Señor Para que llevemos a cabo este engrandecimiento Señor Te damos gracias Señor por la salud Te damos gracias por la vida Te damos gracias por todas las cosas que tú arrimas Sin merecerlas a nuestras vidas Señor Ayúdanos Señor Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Dios ha sido bueno en esta semana con nosotros Y como no Agradecerle con todo nuestro corazón Sabe que A lo mejor Que está pasando O va a pasar porque Todos En un tiempo Tenemos Altas y tenemos Bajas Pero En ese Momento donde Viene la desesperación El temor Incluso la depresión En muchas ocasiones Hay un nombre que podemos pronunciar Y es el único nombre Que nos puede Ayudar en cualquier circunstancia En cualquier problema Es el nombre de Jesús Diga conmigo Jesús tu nombre Es poderoso Vida nos da Rompe cadenas Rompe cadenas Vence tinieblas Vence tinieblas Trae sanidad Él trae sanidad Diga una vez más Jesús tu nombre Es poderoso Es poderoso Es poderoso Vida Es poderoso Vida nos da Vida nos da Rompe cadenas Vence tinieblas Vence tinieblas Trae sanidad Te adoramos Te adoramos Jesús Adoramos Hace el nombre poderoso Que trae sanidad En nombre de Jesús Levanto ahora Sobre cada mente y corazón Sé que habita paz en tu presencia Digo Cristo Digo Cristo En nombre de Jesús Levanto ahora Saber pecado Vicio y adicción Declaro libertad y esperanza Digo Cristo Jesús tu nombre Es poderoso Vida nos da Rompe cadenas Vence tinieblas Trae sanidad En nombre de Jesús Levanto ahora Sobre la ansiedad Y el temor Sobre la depresión Que quita vidas Digo Cristo Digo Cristo Jesús tu nombre Jesús tu nombre Jesús tu nombre Gritar en las montañas el nombre de Jesús, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud, sobre mi familia, tu nombre santo es Cristo. Gritar en las montañas el nombre de Jesús, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud, sobre mi familia, tu nombre santo es Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud. Gritar en las montañas el nombre de Jesús, tu nombre es poderoso, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud. Gritar en las montañas el nombre de Jesús, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud. Gritar en las calles sobre nuestra juventud. Gritar en las calles sobre nuestra juventud. Gritar en las calles sobre nuestra juventud. Podemos mirar al cielo y pronunciar en las calles sobre nuestra juventud. Sobre nuestra juventud 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 sobre nuestra juventud. Tu nombre santo es Cristo Grita en las montañas El nombre de Jesús Grita en las calles Donde Él está Sobre mi familia Tu nombre santo es Cristo Jesús tu nombre Es poderoso Cuidado Elie su voz fuerte Y cante con nosotros al Creador Rompe cadenas Vencer tinieblas Trae sanidad Trae sanidad Diga una vez más Jesús tu nombre Jesús tu nombre Es poderoso Es poderoso Vida 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 nos da Él nos da vida Rompe cadenas Vencer tinieblas Trae sanidad Amén 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 Amén